Al momento previo de la marcha del 2 de octubre, esta es información de último momento, un grupo de encapuchados incendiaron llantas frente a la Escuela Nacional de Antropología. Pretenden secuestrar un metrobús en periférico a insurgentes. Otros 90 estudiantes de la institución bloquean periférico a la altura de la calle Zapote. En Palacio Nacional, policías, militares reforzaron la seguridad del recinto para evitar actos vandálicos. Y ya hay presencia policíaca en las calles de República de Perú. Pedro Moreno, Belisario Domínguez y también en las inmediaciones del Teatro Blanquita. Si ustedes tenían previsto pasar por este punto, por favor, por favor, évítenlo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.